¡Vamos! 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 ¡El aplauso bonito! Gringa, muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho esta oportunidad que nos diste a Santa Mónica. Por algo nos elegiste para hacer tu retiro. Montaste con tu espuela, con tu pretal. El toro es un toro muy bueno, viene llegando de una gira. Pero no cabe duda que aquí en Morelos hay corazón. Y se llama la gringa de Ticumán. Hoy se retira un jinete en todo lo alto. Un muchacho que ha entregado su corazón y su pasión a los toros de Jaripeo. Pero hoy ha decidido darle ese mismo cariño a su familia. Yo quiero que le brinden un fuerte aplauso a la gringa de Ticumán. Que es un grande, un gran jinete. Que se despide con honores. Quisiéramos que así, gringa, se despidieran muchos jinetes como tú. Con la frente en alto, con el corazón en alto. Levanta el sombrero porque la gente de Macusac te quiere brindar un fuerte aplauso. Muchísimas gracias banda, por esa diana que le van a echar a un grande de Morelos. La gringa de Ticumán, el alumno del juego de Ticumán. Fue uno de los mejores incidentes de Morelos. Hoy se despide y escogió a Macusac Morelos. Señoras chistellanes, los vamos a la última monta. Ya los medios de comunicación despidiendo con esta imagen. Esta imagen tan conmemorativa.